Los acontecimientos registrados en Sinaloa evidenciaron la ausencia de una estrategia efectiva del gobierno federal en el combate al crimen organizado, motivo por el cual la senadora Mayuli Martínez Simón hizo un llamado al presidente de la República, López Obrador, a revalorar su estrategia en materia de seguridad y la permanencia de quienes están a cargo de ella, con la finalidad de garantizar su adecuado combate y la tranquilidad de las familias mexicanas. La legisladora por Quintana Roo lamentó los acontecimientos registrados en Sinaloa, donde miles de familias estuvieron en riesgo por la implementación de un operativo fallido, lo cual evidenció la ausencia de una estrategia efectiva por parte del gobierno federal en el combate al crimen organizado. La senadora hizo un llamado al gobierno federal a replantear su estrategia de seguridad con la finalidad de encauzar al país en un ambiente de tranquilidad y certidumbre.